Bueno, pues estamos aquí con la señora Araceli Bravo Velasco, justamente en el restaurante Ajatoro. Y ahora, justamente en el marco internacional de la mujer, que fue el día de ayer, ¿qué nos puedes contar en esta vida de empresarial que has tenido, Araceli? Mira, pues aquí el secreto es trabajando. No hay otra más que trabajando todos los días. Y como empresario son los 365 días del año, y echándole ganas. Excepto de vez en cuando, pero a veces se tiene que dar unas merecidas vacaciones, si no, no las hay. Pero es todos los días, te tienes que levantar, no hay que me siento mal, o que la clásica, el venga, la grita, no hay nada. Es, pues es el sustento de mi familia, y yo creo que lo mejor es lo que motiva a levantarme todos los días, corriendo a las 7, y a veces un poquito. ¿Hemos visto, por ejemplo, tus hijas, eres madre, eres empresaria? Yo trato de combinar todo, este, soy, más que nada, soy madre de familia, trato de cuidar a mis hijas, este, ponerles, pues el ejemplo de la, ¿cómo se dice?, escuela de trabajo. Disciplina. Exactamente, una disciplina de la escuela, es escuela de trabajo, independientemente de qué se reciban, o de qué les guste o no, la disciplina es el trabajo de lo que sea. Entonces, yo siento que por ahí va, que es la base. ¿Cuándo te llega a ti ese espíritu de agarrar la línea comercial, por esta línea, la línea empresarial, sobre todo porque usted es caracterizado por un platillo huasteco, que es el sacahuil, y que ella es muy famosa? Este, el sacahuil es una tradición familiar, desde que yo me acuerdo, desde que me acuerdo, en mi casa lo hacen, y lo venden, y lo comemos. Entonces, este, pues, es la herencia que nos dejó mi mamá, este, Doña Cata, Doña Catarina Velasco, es la herencia que nos dejó, pues a todos. Nos dejó herencia de trabajo, y el trabajo no se acaba. Y lo demás que te dejan, sí se acaba, pero la herencia de trabajo que te enseña cómo, eso no se acaba. ¿Combinas también aquí con, vas al mercadito también, te pones con el mercado ambulante? Voy, soy ambulante también en el Rodante, ya tenemos ahí 22 años. He pensado a veces en decir ya no, pero faltando dos días o al otro día antes de allí, No, pero ¿por qué no voy a ir? Y me pongo, pero a veces sí he pensado a echar las, a dejar la maleta, pero no, no, me da lástima, es mi trabajo. Son esfuerzos, pero también son satisfacciones. ¿Con qué? ¿Esfuerzos y también te dejas satisfacciones? Pues sí, esfuerzo. A veces, a veces, no es tiernos tanto el esfuerzo de lo haces porque te gusta. Y a veces te das cuenta de que estás todo el día, ya me doy cuenta, porque estamos cerrando y me quedo pensando, Hijo, si me la pasé aquí todo el día y me cuento el día, ¿a qué hora? ¿Y ya se va a cerrar? Sí, sí hay sacrificios porque yo he notado que dejas, o sea, dejas un poquito así como que tu vida social, a un ladito de las invitaciones, que rodas y todo eso, y siempre las rodas y las invitaciones, y las fiestas se hacen cuando yo tengo más trabajo y sí se le da sacrificio. No voy, no voy. A veces ando en el quinta, pero no, mejor trato de recompensarme eso con otras vacaciones y fuera de aquí, porque si estoy aquí, no puedo estar en mi casa, me vengo. ¿Dos años de que ya llegues a cumplir? 15 años. 15 años compro el martes 13. Bueno, abrí un viernes 13, y el año pasado parece que fue viernes 13 de marzo, y yo quería festejarlo el pasado porque coincidía todo, pero como estaba muy reciente lo de la inseguridad y todo estaba muy temeroso, se pasó. Y ahora que son los 15 que hay en martes, en martes 13, pero como ya nos acostumbramos a todos, a todos, ¿verdad? Pero la situación, estamos en crisis, no creas que va a haber un pequeño convivio, no, estamos en crisis, pero no, ya sé, vamos a convivir un ratito con lo que haya, haya aquí, perdón, con lo que haya, y un poquito, unas tres horas de convivio, y para que no pase así, como temblando, ¿verdad? Nace, este, o sea, el restaurante se abrió inicialmente en la calle Zaragoza, y duró muy poquito, duró como unos cuatro meses, como unos, como cuatro o cinco meses duró la calle Zaragoza, y después se abrió aquí, se acondicionó el local, que era un local que no estaba, no tenía, exactamente, no estaba habilitado, no tenía la infraestructura, no había luz, no hubo luz, gas, drenaje, no había nada, entonces se abilitó, y el dueño nos, nos fue, nos facilitó la, la renta. Este año 2012 tenemos que ver la mujer, este año 2012, a nivel de, a nivel nacional, tenemos una candidata a presidencia de república, aquí a nivel local tenemos una candidata a diputada, por este sexto distrito, y hay muchas mujeres en muchos cargos públicos, ¿tú qué les dirías a las mujeres comunes, que no ha trascendido, o qué pensamiento les dejas en función de cómo hacerle para llegar, incluso a este nivel en el que tú tienes, ya de mucha tradición, ya tienes mucha renombre aquí en la cocina, y como lo deja de empezar, el trabajo, y mi perseverancia, aunque no sea empresarial, en la casa, la mujer es la que tiene la pata y es la que manda, es la que manda, es la que se levanta, y sabe que vamos a comer y que no, y disponemos y sabemos con cuánto contamos, y te vas a estar al niño, o la niña, o al kinder, o al marido, el trabajo, y ella sabe a qué horas plancha, a qué horas barro, todo, yo recuerdo antes que yo llegaba a mi casa y yo barría, yo lavaba en la noche, terminaba como a las 3 de la mañana, y a veces cuando no iba la señora que me lavaba, pues no, a lavar yo, y a esa hora terminaba, en 3, 4, pero el marido llega y se acuerda, pero uno es el que sabe, la mujer es el, qué se dice, la estructura, la estructura familiar de una casa, porque si falta la mujer, la mamá, yo pienso que faltan muchas cosas, falta todo, y si falta el papá, no falta mucho, falta un poquito, y nosotros todos los que...